El saco dentario, que tiene las tres capas, ¿las tres capas contribuyen a formar el paradón de infección o el ciclo de saco dentario? No, me parece que el paradón se necesite las tres capas del saco dentario, que la miró. ¿Quería ligamento? Sí, porque la primera es el cemento primario, después de la intermedia es el ligamento y de la primera igual. Acá tenemos uno más. Acá tenemos uno con los corazoncitos. Acá, ¿qué le pasa a este germen? ¿En qué trío estaría? El anterior tenía dentina ya mineralizada, tenía una capa de dentina. Este no la tiene. Entonces, ¿cómo sería? Casqueta. ¿Y el otro? Fíjense cómo está el equilibrio. ¿Y el ciclo ven con igual a la lámina central ahí? ¿La conexión divina con la esposa? En el periodo de campana, ¿qué se pierde? Exacto. Pueden preguntarle, ¿cómo mujer no en el periodo de campana? ¿Cómo mujer no en el periodo de casquete? ¿Qué se diferencia en cada uno? Recuerden que en el periodo de casquete va a ser el orden del beso malco. En cambio, el periodo de campana va a ser la rapina 1 con la secreción de los tejidos dentarios. Y él sacó el tal, en el periodo de germen dental. Porque es completo. Acá, este espacio sería el límite o conexión amelodentinaria, ameloblastos, odontoblastos, espacio, órganos del espalte y la máquina de germen que va a modelar la raíz. ¿Sí? La lengua, miren qué linda lengua está, qué musculosa. Miren. ¿Ven? Todo musculo. Yo les comentaba, acá tenemos otro germen, que este es un preparado capcioso, porque se le puede tomar un tejido cualquiera, por ejemplo, este que es piel. ¿Ven? Y estamos en este momento, pero es piel eso. ¿Sí? Siempre razonen dónde está ubicada la piel, dónde están ubicados los epitelios para definir qué estamos viendo. ¿Sí? En primer año puede estar relacionado, pero bueno, es interesante que lo puedan hacer. Hueso, hueso, cartílago. Sí, mucho, mucho, mucho. Me sale mucho, mucho. Lindo preparado. Bueno, ya vimos dos instrucciones.